El que solo la hace, solo paga El que solo la hace, solo paga Es preferible estar solo que con más la compañía Bienaventurado aquello, que no aspiran nada Jamás podrán tener, un desengaño Solito me voy a ir, solito voy a gozar Y sola me voy a dejar, para que aprenda a sufrir Bandolera Oye, fascinerosa Tienes el veneno puro, metido en el alma entera Solito Baiga solito, y mire solito Baiga solito, y mire solito Solito me voy a ir, solito voy a viajar Y solo voy a cumbachar, a la cumbacha ya de solito Baiga solito, y mire solito Silencio que viene ahí, que esconde solito Baiga solito, y mire solito Es preferible estar solo, que con más la compañía Baiga solito, y mire solito Que yo me voy, para allá de, pero que siempre solito Baiga solito, y mire solito Pero que rico me siento yo, andando solito, solito Música Ay solito, y mire solito A mi compa y pacheco les digo yo, que siempre ando solito Baiga solito, y mire solito Que yo me voy a la cumbacha ya de, caminando solito Oiga solito, y mire solito Es preferible estar solo, que con más la compañía negro Oiga solito, y mire solito Oiga solito, y mire solito Brinco, que con sabor, yo me voy solito Oiga solito, y mire solito